Y llegaban y ya había unos archivos de que habían estado el año anterior y el año anterior y si tenían hijos nacidos en Estados Unidos, se les podía dar cierta ayuda como estampillas de comida o emergencia, se les podía conseguir una casa por una noche, algo así. Y ahí fue cuando encontré el segundo grupo de migrantes en mi vida. Después de eso me mudé a Nueva York y ahí pasé mucho tiempo haciendo lo mismo que Jorge hacía en España, publicidad. ¿Por qué tenemos el levanto? Son las pruebas de voto. Y empecé a, tenía una amiga en el consulado de Guatemala en Nueva York, la consul general, que un día me dijo, te invito a ir a un consulado móvil. Y fui, me acuerdo que era en Lynn, Massachusetts. Y ahí a las 5 de la mañana ya había gente haciendo cola, que habían estado toda la noche haciendo cola. Y ahí fue donde yo encontré el tercer grupo de migrantes en mi vida. Y empecé a entrevistar individuos que acababan de llegar o que habían tenido mucho tiempo allí. Después fui al consulado en Nueva York y ahí entrevisté gente que estaban siendo fichados para darles un pase de viaje porque iban a ser deportados. En esa época, antes de ser deportado, alguien tenía que físicamente ir a su consulado para que le dieran un papel que le autorizaba a viajar una vez. Hoy ya no es así. Hoy la visita al consulado es por videoconferencia. Desde la cárcel los entrevista a la gente del consulado y les emiten el pase. Después de eso, continué haciendo comerciales, publicidad todavía un poco, pero cada día me llenaba menos lo que hacía. Y dije un día, bueno ya, cabalmente después del 11 de septiembre del 2001, yo estaba en Nueva York cuando fue el ataque a las torres. Y dije, la vida verdaderamente es muy precaria y ya yo hice suficientes comerciales, ya vendí mi alma. Porque yo sentía que cada comercial vendía mi alma y me quedó un pedacito así de alma y ese no lo voy a vender. Y me dediqué a hacer cosas que me llenan más, que no me dan plata, pero que me llenan. Y así fue como en julio del 2008 leí un artículo sobre la redada de Postville. Fíjense que fue en julio y la redada fue en mayo. En mayo yo escuché, el 13 de mayo yo escuché en el radio mención de lo que había pasado. Pero como tantas veces pasa que uno se dice, ah, estoy muy ocupado y no está en otra onda, no le presté mayor atención. Sin embargo, dos meses después, en la primera página del periódico New York Times, había un artículo sobre un intérprete. ¿Se acuerdan que cuando los arrestaron y los arrestaron y los llevaron a Waterloo? ¿Quiénes fueron a Waterloo de aquí? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Entonces, ¿se acuerdan que les hacían preguntas y había una persona que les traducía? Alguien tuvo como intérprete a Eric, Eric Gamay, un cubano alto. Ya lo van a ver en la película, después me dicen si lo reconocen. Pues este intérprete estuvo tan impactado por lo que vio, por lo que oyó, por la forma en que fueron tratados ustedes y todos los que estaban ahí, que aparentemente era una forma legal, pero que no lo era, todos los que fueron arrestados, fueron acusados. ¿Se acuerdan de qué fueron acusados? ¿De qué? De robo de identidad. A nadie acusaron de violaciones de leyes migratorias. ¿Saben por qué? O sea, ustedes estaban allá sin autorización de migración. Eso es un delito. Es un delito menor. ¿No? Es un delito menor que el robo de identidad. Claro, el robo de identidad, sobre todo robo de identidad agravado, es una felonía. Es un crimen serio. Y además es un cárcel.